Vieron con titubeos, no, apenas un minuto y fracción y llega el gol, la apertura, Héctor Mancilla de cabeza Después de un centro de Salinas, se cae, se tropieza, Montero, Salinas se mete bien en el partido Concentrado, le gana bien la posición a Perea, que no va a buscar ni la marca, ni tampoco la pelota aérea Fíjense Perea, lento para arrancar, no el chileno, ganó 1 a 0, 19 mejor el equipo de Morelia en el arranque partido Y el segundo, Héctor Mancilla saca bien, corona bajo, le faltó más definición a Mancilla en esa jugada Buscó prácticamente el remate al cuerpo del desesperado portero del equipo Le quedó para el Borruga, dejó para el Jata, Domínguez por el medio, la viene a buscar Pavón, está a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Papapavone! 20, 20, 20, el número en la espalda, en 24 minutos del primer tiempo Gran toqueteo, notable torrado, subida del Cata, definición de Pavone, a gritar el azul y el país La sorpresa, la aparición de Domínguez, bien por el costado izquierdo, una jugada que acá algo clarito Retrocede en el pase el Chaco, el pase profundo de Torrado La aparición le toca hacia atrás, bien Domínguez, no metió el centro por meterlo Simplemente le termina metiendo el pase a un Pavone La tiene, ahora sí, ahora sí ¡Gol! ¡Gol! Del Barranquillero de Teo, de Teo De Gutiérrez finalmente trata De limpiar su imagen Pone el segundo Cruz azul, quiera más Gana 2 a 1 Y es justicia con el trámite Pereira Por lo menos el equipo que demostró más decisión para ir a buscar el partido Tuvo su revanche, la encontró Bien Castro en el pase Pase frontal, apenas elevado Mete el marotazo a Bilar, pero igualmente la bota le queda a Gutiérrez Que se mete bien entre los centrales Bien Castro, en ese camino Mal parada, y a estos momentos ¡Uh! En estos momentos lo tiene el Chaco ¡Gol! 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 Azul, azul Gritando el azul 3 a 1 la máquina El Chaco sometió a Bilar Bailen, bailen Disfruten Gocen 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 Que el fútbol Es para gozar Error Garrafal, eh De Salinas Que dejó la liguilla en el día de hoy La roba viene el Cata Domínguez Tocó para el Chuleta La pone ¡Está golazo! Gol Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa Pavón El de tres argentos Golazo Golazo Impresionante Mariano Hugo Hugo Mariano Pavón El apellido El gol Es su hermano Cuatro a uno Se liquidó La serie Pereira No, no se liquidó todavía No se liquidó Pero qué diferencia Que consigue Fíjense, Domínguez nuevamente participa, como lo había hecho en uno de los goles Con el chuleta recostado, recién ingresado en el partido Una buena combinación, la pausa de Domínguez, el lateral No se complica, la hace fácil, de derecha termina metiendo Arroba y se viene a Rojas, la pone por el medio, está Ochoa, notable, corona, gol Sacando fuerza, vaya a saber de dónde, Rojas para meter esa pase Hacia el medio, no define ni bien Ochoa, porque el remate va al portero Igualmente le queda, tiene una nueva oportunidad Que se va metiendo de a poquito, cuando va a empujar la...